¿Qué es la exposición de Cielos Abiertos? Sí, es una exposición esta, la exposición de Cielos Abiertos, son exposiciones importantes, ¿por qué? Porque los estanes son grandes, se puede llevar toda la maquinaria, se pueden mostrar todos los productos y, como todo uno dice, interactuar con los clientes, es decir, el cliente viene a ver la maquinaria y con los técnicos nuestros explicando funcionamientos, prestaciones, desempeño, qué es lo que quiere hacer el cliente. Bueno, uno puede interactuar muy bien y se convence el cliente en la compra de la maquinaria. Nosotros tenemos todo lo que sea Cielo Bolsa, somos especialistas, todo lo que vos quieras guardar en un Cielo Bolsa, nosotros nos dedicamos a una especialización. Nosotros, toda la línea de grano entero, vamos con toda nuestra línea de grano entero, con la línea de extractoras, todo lo que sea manipuleo y logística del grano está complementada con el Cielo Bolsa. En el Cielo Bolsa hemos trabajado mucho en toda la implementación de logística complementaria, como puede ser accesorios para trasvasar grano, para manipular, que ayudan a darle velocidad al proceso del embolsado. Y después tenemos todo lo que es la línea de quebradoras, que nosotros vemos para convertir la proteína vegetal en proteína animal y con los altos fletes que tenemos en nuestro país, consideramos que mucha gente se va a pasar a convertir el grano en carne. Entonces, y como hay una tendencia al desarrollo de la ganadería, estimamos que vamos a tener demanda de ese tipo de productos. Y después, bueno, la línea de forraje, de picado de planta entera, que bueno, también con la embolsadora grande, de 9 y 10 pies y los carros para hacer el acarreo. Es decir, cada cosa tiene su complemento en la logística, como la forrajera con el carro, que ayuda a mejorar la logística de acarreo. Este año hay material para trabajar. El año pasado no había material. Es decir, la sequía generó maíces con muy poco volumen por hectárea. Hoy tenemos volumen y tenemos muchas hectáreas. Entonces, es necesario tener máquinas eficientes, donde ahora sí se necesitan máquinas, renovar la maquinaria, porque hay muchos equipos que tienen maquinaria que ya tienen unos cuantos años, que amerita una renovación. Gracias. Gracias.